Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Hoy me voy a permitir comenzar la Eucaristía aquí para poder leer todas las intenciones que han llegado, sobre todo de personas que necesitan la recuperación, la salud, y de familias y personas que han perdido a sus seres queridos y los están encomendando. Entonces, esta lista que voy a leer ahora yo, de todos ustedes que hasta hace unos minutos todavía me están llegando intenciones para la Eucaristía, esta vez la voy a leer ahora solamente, y los difuntos y la hago en este momento, y al final de la Eucaristía cuando hago el responso final, porque son bastante extensas estas listas. Recuerden que hoy la Eucaristía recoge las intenciones de las 7 de la mañana, las intenciones de esta misa de 5 y la que habían para la misa de 6 de la tarde. Son prácticamente tres Eucaristías que están aquí unidas en una sola, precisamente las intenciones. Entonces, escuchen muy bien para que sepan que el sacerdote, el padre, si está orando por ustedes y por todos los que tampoco están escritos aquí, también oramos por ellos. Bueno, hoy vamos a orar por el aniversario matrimonial de don Javier Alonso y su esposa Johanna Peña Pacheco. Ellos cumplen 11 años de matrimonio. Y los felicita sobre todo su hijita Silvana y la señora Maritza, que es la mamá de Johanna. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, pidiendo la protección de la familia Costa para don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, María Claudia y las intenciones de Julián y Carolina. Por una acción de gracias a la familia de Villar Mosquera, por la salud de Camila Andrea. La familia Mátal en Suncho, que da gracias al Señor y a la divina misericordia. La familia Rizcar Lozano, la familia Gómez Castro, por la salud de Belia. Las intenciones laborales de Milena, Ana Milena Malcún Aroca, una acción de gracias, y la salud de don Alberto Romero. A la Virgen de Guadalupe, de la familia López Peña y Catia López, la salud del padre Julio Barça Tatis, ofrece a la señora Adelaida Guzmán y muchas personas que me han pedido que oré por el padre. Estamos orando constantemente por el padre Julio, también por el padre Jaider Lázaro. Salud de don Rodolfo Ricaurte Rojas y su familia, salud y liberación de María Elena Menco, salud de Miguel Durán Gospino, ofrece Liliana Villanueva, salud de la familia Castro Rudas, salud del señor Ancísar Gutiérrez, salud de Carmen López Sierra y su hijo Adaulfo Toro López Sierra, ofrece sala de Villanueva. Salud de Esperanza Suárez, salud de la familia Contea Ramírez, salud de Freddy Francisco Ramos Serrano, salud de don Humberto Jiménez y de su familia, salud de Omar Alfredo Rosales, intenciones de su familia, salud de intenciones de Clarines García Rodríguez y don Iván Leonardo Cerda García, pronta recuperación de Alberto Arzusa, salud de Jesús Germán de la Rosa Cabrera, salud de Julio Hernández y su familia, intenciones de Lucy Serrano y salud de su hija Erika, salud de Ana Raquel de la Osa Soto, salud de Luz Dari López de Efraín Orozco, de Eda Pavón, de Berta Zambrano Álvarez, de Hugo Chacón, salud de Carlos Raúl Molina Jolín, salud de Jaime Cabarcas y de Sofía Álvarez, pronta recuperación de don Leonardo Luis Rodríguez Durán, ofrece a sus compañeros de Comeva emergencias médicas. Oramos también por las intenciones de doña Alba Peñalosa, las intenciones de Gisela de Denúbila, la familia Vargas Reyes por llaner almenta su salud, la recuperación de la salud de don Marco Antonio Miranda Suárez, la salud de Javier Osvaldo, de Rosalba Bernal, de Freddy Vergara, de Judi Dester, de Cristian, de Carlos Oedín y de Gloria, de Rafael Vargas Torres, de Andrés Ochoa y su familia, de Nori, de Ingrid y Pipe, su hijo, de la familia Arcieri, de Ernesto Mauri Vélez. Y con toda la diócesis nos vamos a unir a las 8 de la noche en un rosario por la salud de todos los habitantes del planeta Tierra, especialmente la gente que conocemos que está afectada. Hermanos difuntos, también la lista es bastante larguita el día de hoy, tristemente, pero vamos a encomendarlo a la misericordia del Señor. Difuntos, Nicolás Gutiérrez, Manuel Enrique Rueda Vecino, Don Quique, Gustavo Enrique Encinares Palma, en sus 8 días, Aura Bustamante Dudán, Wilfrido Moscarella Noguera, Hernando Jiménez Martínez, Benerilda Huelvas, Aide Múnera Cabas, Saúl Torres Monterrosa, profesores Díaz Cárcamo, Nancy y Alfredo Ramírez, Mario Aguirre, Luis Gabriel Rincón, José de Jesús Molina Vergara, Rodrigo de Jesús Oñate Brujes, haciendo memoria de su cumpleaños, Eterno Descanso de Joaquín de la Rosa, Esther Regina Fandillo de Cormane, tercer mes de fallecida, Cruz Marquez Rada, Álvaro Álvarez, Esteban Orozco, Angélica Rojas, José Miguel Carielo Mendoza, en sus 2 años, Marina Ester Valiente King, Lida Camargo Monsalve, en sus 8 días, Nora Cecilia Gómez Álvarez, fallecida el día de hoy, Nina Verdal Vargas, doña Nina, está en memoria de su cumpleaños, 93, La profesora Noemí Bermúdez Villadiego, memoria de su cumpleaños, Camilo Enrique Torres Quirós, Luis Zabaleta Márquez, fallecido también el día de hoy, Angélica Rojas, Jaime Abraham, María María, en su novenario el día de hoy, Hilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Intenciones de sus padres y familia, Henrique Canelo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagar Adames, Leonor Jacir Jacir, Gene Ocieda Costa, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz, mi padre, Luis Eduardo Díaz, hijo, mi hermano. Dios alcanza para todos, a veces el tiempo sí no alcanza, pero Dios sí. Así que estas intenciones de corazón las llevamos al altar del Señor y damos inicio a la Eucaristía. Amén. 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 Nadie como tú, bendito Dios Tu misericordia es grande En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la paz de Dios nuestro Padre la misericordia infinita de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Rogamos, pedimos al Señor la gracia del perdón para poder disfrutar de su amistad y poder entrar dignamente en estos sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que con tu gracia abundante Aumentas el número de los que creen en ti Mira con amor a los que has elegido Para que revistas de inmortalidad gloriosa A quienes hemos renacido en las aguas del bautismo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar muy atentos El mensaje del Señor Que nos regala en su palabra Lectura del libro de los hebreos De los hechos de los apóstoles En aquellos días Los jefes del pueblo Los ancianos y los escribas Viendo la seguridad de Pedro y Juan Y notando que eran hombres sin letras Sin instrucción Estaban sorprendidos Reconocían que habían sido compañeros de Jesús Pero viendo de pie Junto a ellos Al hombre que había sido curado No encontraban respuesta Les mandaron salir del Sanedrín Y se pusieron a deliberar entre ellos Diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén Conoce el milagro realizado por ellos No podemos negarlo Pero para evitar que se siga divulgando Les prohibiremos con amenazas Que vuelvan a hablar A nadie de ese hombre Y habiéndolos llamado Les prohibieron severamente Predicar y enseñar En el nombre de Jesús Pero Pedro y Juan Les replicaron diciendo ¿Es justo ante Dios Que les obedezcamos a ustedes Más que a Él? Júzguenlo ustedes Por nuestra parte No podemos menos que contar Lo que hemos visto y oído Pero ellos Repitiendo la prohibición Los soltaron Sin encontrar la manera De castigarlos A causa del pueblo Porque todos Daban gloria a Dios Por lo sucedido Palabra de Dios Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia El Señor es mi fuerza Y mi energía Él es mi salvación Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Escuchen Hay cantos de victorias En las tiendas De los justos La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa No he de morir Viviré Para contar Las hazañas del Señor Me castigo Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Ábranme las puertas De la salvación Y entraré Para dar gracias Al Señor Esta es la puerta Del Señor Los vencedores Entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Aleluya Aleluya Este es el día Que hizo el Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús Jesús resucitado Al amanecer El primer día De la semana Se apareció Primero A María La Magdalena De la que Había echado Siete demonios Ella fue a anunciárselo A sus compañeros Que estaban de duelo Y llorando Ellos A oírle decir Que estaba vivo Y que lo había visto No le creyeron Después apareció En figura De otro A dos de ellos Que iban camino A un campo Ellos también Fueron a anunciar A los demás Pero no les creyeron Por último Se apareció Jesús A los once Cuando estaban A la mesa Y les echó En cara Su incredulidad Y dureza De corazón Porque no habían Creído Lo que Le habían dicho Que lo habían visto Resucitado Y le dijo Vayan Al mundo entero Y proclamen El evangelio A toda la creación Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Bueno Bueno hermanos Más o menos Como a esta hora Un poquito más temprano De un sábado Víspera De la Divina Misericordia Moría el Papa Juan Pablo II No que fue el 2 de abril Que fue el 3 de abril Yo no estoy diciendo La fecha Estoy diciendo Litúrgicamente Murió Una víspera De la Divina Misericordia El hombre Que se encargó De que esas visiones Que esas experiencias Místicas De Sor Faustina Kowalska Se llevaran a cabo En la Iglesia Como una propuesta Casi que universal Y el segundo domingo De Pascua mañana Y ya a esta hora Es Digamos Se está celebrando La Misericordia En el sentido Que es su víspera El Papa Daba su vida A Dios Se entregaba su vida Al cielo Estoy segurísimo Acogido Por esa Divina Misericordia Que tanto Propugnó Que tanto Desplegó Y que tanto Recomendó A través de los libros De Sor Faustina Así que yo Hoy quiero Colocar Todas esas intenciones Que tienen el día de hoy Estoy seguro Que habrán unas dos o tres Que llegaron ahora Que no tuve tiempo De colocarlas Y leerlas Bajo la intercesión De ese Papa Tan bueno Que está ahí De rodillas Ante la Divina Misericordia Del Señor Pidiéndole eso Misericordia Para nuestros enfermos Para nuestros seres queridos Para tantas familias Angustiadas Preocupadas Y demás Y también Porque no Para pedir también Sensatez Para pedir Madurez Y para pedir responsabilidad De muchas personas Que no lo muestran Tan fácilmente Bueno hermanos Hoy me quiero quedar Con una frase Que dice San Pedro Aquí A los Autoridades Autoridades judías Que es una frase Que me hace recordar A un sacerdote El padre Álvaro Duarte El teólogo Que me enseñó Lo que sea de teología Ese padre decía Esta frase Hay que cogerla Con guantes De seda Hay que Cogerla Con mucho cuidado Esta frase Que dice Pedro ¿Cómo que vamos A obedecer A ustedes Primero que a Dios? No No podemos Obedecer Primero a los hombres Que a Dios Hay que obedecer Primero a Dios Que a los hombres Eso es cierto Y será cierto Siempre Siempre Pero siempre El problema Hermano Está en saber ¿Cómo sabe usted Que usted Si está obedeciendo A Dios Y no está obedeciendo Por decir una ley Una norma Alguna cosa así Ahí está El cuid Del asunto Pedro Sabía que Jesús Le había dicho Como dijo aquí Ahora al final Del evangelio Ustedes serán Testigos De mi resurrección De aquí Hasta Roma De aquí Hasta los confines Del mundo Obedezcan a Jesús Vamos a ayudar El evangelio Pedro ¿Sabe que Jesús Le dijo No terminarán Ustedes Recorrer La última aldea O pueblo humano Antes que llegue El Mesías Nuevamente Eso hay que hacerlo Entonces Como decía el papá También Juan Pablo II En Redentor Esmicio Decía Nosotros somos Los que estamos Atrasando El regreso Del Señor Porque no estamos Evangelizando Hasta la última aldea Hasta el último pueblo Todavía nos hace falta Entonces vamos a evangelizar Vamos a hacer misión Para apresurar La venida del Señor Hay cosas Que usted sabe Que son la voluntad De Dios Que haga el bien Que no mate Que no robe Que no viole Que no abuse Usted sabe que es la voluntad De Dios Que haga el bien Que debe comer Que debe beber Que vista Que debe hospedaje Que visita al enfermo Que ore por él Por los difuntos Eso es la voluntad De Dios Está seguro Que eso es Pero hay otras cosas Que perdonen Que se lo diga Con mucha humildad Hay cosas Que pertenecen Por decir algo A cierto tipo De espiritualidades Pero que eso Sea la voluntad De Dios Que pena Yo no puedo decir Que así sea Por poner Un ejemplo Que los sagrarios Tienen que volver Otra vez A estar aquí Detrás del sacerdote Porque están En el altar Entonces Esa es la voluntad De Dios Porque a fulanita El Señor Se lo reveló Y el diablo Por allá reveló A otra persona Porque el diablo También hace revelaciones Como la gente dice El diablo dice No, no Estoy contento Con que los sagrarios Estén por allá lejos Es decir El diablo dice eso Quiere decir Que está malo Que ponerlo para acá Ni lo uno Ni lo otro Hay cosas que le pertenecen A la vida de la iglesia Hay cosas que tienen que ver Hermanos Con La perspectiva Desde la cual se ve Ustedes dicen Que quieren ver Los sagrarios Detrás de la sacerdota Allí Y nosotros estamos Incómodos Con el Señor De espaldas A nosotros Todo el tiempo No nos parece Rico el sagrario De este lado ya Uno va a rezar Un ratito Y el centro De la eucaristía Es el altar No el sagrario El sagrario Ya es para Jesús Que ya está Sacramentado Está ya listo Para ser consumido Para ser adorado Tiene su capillita Aparte Es como que se vea Entonces hay gente Que piensa eso Lo de la comunión En la mano Estoy seguro Que muchos de nosotros No estamos contentos Con eso Usted como sabe Que le está obedeciendo A Dios Si dice que no La va a recibir En la mano Usted no sabe El Señor Jesús En la última cena No consta Que le haya dado La comunión En la boca A los apóstoles No consta Ha podido hacerlo También entre otras cosas Pero él Partía el pan Y se le iba a dar A cada uno Entonces Mis queridos hermanos Obedecer a Dios ¿Sabe cuándo usted Sabe que obedece a Dios? Tome tres cosas Les voy a dar Esa clave Tres cosas Tome los mandamientos Eso es obedecer a Dios Ahí nadie Le va a usted A discutir nada Tome los diez mandamientos Tome las nueve Bienaventuranzas Pues son nueve No son ocho Son nueve Las nueve Bienaventuranzas Y vívalas Y ahí usted va a obedecer A Dios Tome Las seis Obras de misericordia Corporales Que están Colocadas En el juicio final Y si quiere Yo me atrevería a decir Añádele La de enterrar A los muertos Que es la obra De misericordia Séptima Que no está colocada Pero estoy seguro Que si usted hace eso Está haciendo la voluntad De Dios Que quiere que usted Honre a sus difuntos Y va a ver Que usted está cumpliendo La voluntad de Dios Crea lo que dice Crea lo que dice El credo Y está cumpliendo La voluntad de Dios De ahí para adelante Las otras cosas Pueden ser cosas Muy bonitas Cosas muy buenas Cosas que a usted Le acercan a Dios Cosas que a usted Le hacen vivir mejor La espiritualidad Espiritualidades Que Facilitan La vida cristiana Perfecto Pero no diga Que la gente Tiene que hacer eso Porque es la voluntad De Dios No Entonces Entre obedecer A Dios Y obedecer A los hombres Están cosas Como el aborto Ahí sí Usted no puede decir Ni por ahí Ni discusión Habrá Que obedecer a Dios Es El sí a la vida Ser provido La eutanasia Querer matar A los viejitos Porque ahora dígame Si hasta esta Pandemia Cuántas veces Usted no ha oído Que es artificial Que es humana Que es creada Para acabar Con el 33% De la población mundial ¿Lo ha oído usted? Lo he oído yo Si eso fuese verdad O eso tuviese Asidero Eso estaría Contra totalmente La voluntad de Dios Porque hay cosas Que caen Por su peso Todo lo que es Bondad Bien Y defensa De la vida Usted puede decir Esa es la voluntad De Dios Todo lo que es Daño Lo que es maldad Lo que es dolor Lo que es muerte Lo que es enfermedad Lo que es Sufrimiento Lo que es Violencia Usted está Esté seguro Que esa no es La voluntad de Dios Entonces ahí sí Usted podría Tomar esa decisión Como Pedro Y los apóstoles Nos pueden dar Los latigazos Que quieran Nos pueden decir Lo que sea Nosotros ustedes No le vamos a hacer caso Porque primero Hay que hacerle caso A Dios Y así fue Así lo hicieron Han llegado Momentos En la historia No sé Si este sea Uno de esos Yo pienso que no Pero hay momentos En la historia En que la gente Lícitamente Un buen cristiano Se ha tenido que parar Frente a una autoridad Y decir Yo eso no lo voy a hacer Porque primero está Lo que yo creo Lo que yo tengo Aquí en la cabeza Lo que tengo en el corazón Mis convicciones Mis principios Y mucha gente Ha muerto por eso Y entre eso Los apóstoles Los apóstoles Aquí Se salieron con la suya Porque la gente Lo estaba apoyando Pero ya en última Cuando empiezan A pedrearlos Y hacerles cosas La gente se va La gente no cree Que está apoyando A los apóstoles Como dijeron hoy Que el pueblo Estaba con ellos Sí, ¿pabe? ¿Hasta cuándo? Porque el verdadero cristiano El verdadero creyente El verdadero Hacedor De la voluntad de Dios El obediente a Dios Lleva esa obediencia Hasta la mismísima sangre Hasta la mismísima muerte Pero otros no Otros oyen Que se acerca el lobo Y se van Se acerca el león Y se van Otros corren Pero otros Debemos quedarnos ahí A ver qué es lo que hay que hacer A ver cómo Defendemos Nuestros principios Nuestras creencias Nuestras convicciones Especialmente Que tienen que ver Con nuestro seguimiento De la voluntad de Dios Con nuestra fidelidad a Él Que Jesús resucitado En su infinita misericordia Nos dio una cosa Que se llama discernimiento Para que usted Siempre sepa Distinguir Muy bien Lo que es la voluntad de Dios Y lo que es la voluntad suya Y de pronto Sí Poderla Contraponer Pero confrontar A otras voluntades A otras autoridades Que si nos toca entonces Tomar una decisión Muy sensata Muy delicada Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea para siempre Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos La cena pascual Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos La cena pascual Porque solo tú eres bueno Señor Queremos cantar Tus misericordia Tus misericordias Tus misericordias Quien podrá cantar Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos La cena pascual Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unión al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte siempre Estos misterios pascuales Para que la incesante Obra de nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es digno Y justo Es deber nuestro Y es salvador Bendecir tu nombre En todo tiempo Especialmente ahora Cuando celebramos A Cristo glorioso Inmorado Como en esta Pascua Porque Él nos cese De ofrecerse Por nosotros Y ante ti Nos defiende Con perenne intercesión Inmorado Ya no vuelve a morir Y aunque sacrificado Está siempre vivo Por eso el mundo entero Desborda alegría Con esta difusión De gozo pascual También nosotros Junto a los ángeles Del cielo Y los santos Cantamos El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones Te suplicamos Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando él ve Entregar su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te entregaste Por nosotros Señor mío Y Dios mío De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Navidad eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Hermanos Este es Jesucristo En Eucaristía Este es El Señor Sacramentado Este es El misterio De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de misericordia Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan De la vida El cáliz De la salvación Te damos Gracias Infinitas Porque nos hiciste Dignos Estar en tu presencia Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A los que participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendigas A tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Mocionó Víctor Y a todos los pastores Que con fe Belan Por tu rebaño Llévalos A la perfección De la caridad En esta Eucaristía Víspera Del domingo De la divina misericordia Apiate Y ten misericordia De todos nuestros Fieles difuntos Especialmente Aquellos por los cuales Te hemos orado Y hemos nombrado Al principio De la Eucaristía Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Llévalos A la plenitud De la vida En la salvación En la resurrección También Señor Ten misericordia Apiate De todos nosotros Todavía presentes En esta tierra Peregrinos En este mundo Apiate De cada enfermito Que hemos nombrado Cada enfermito Que está aquí En nuestro corazón Apiate De la salud De nuestros ancianos De nuestros niños Apiate De la unión De muchas familias Que están en peligro Apiate De la situación económica De tantas personas Que cada día Ven más Enredada Su economía Personal y familiar Apiate Señor De todas las personas Tristes Acongojadas De todas las personas Que están Tocadas En su cabeza En su mente En su corazón Por tantas situaciones Dolorosas Tú eres Señor Quien puede Darnos a todos La sanación El consuelo De la salvación Apiate Jesucristo Compartir Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal De todos los males Líbranos Padre de bondad Y concédenos La paz Para que Ayudados por tu amor Y misericordia Nos veamos Libres de pecados Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No veas Nuestro pecado Sino nuestra fe En ti Que es la fe De la iglesia Conforme a tu palabra Concédenos paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Esté con todos ustedes Y con su espíritu Con un gesto Hermanos Nos regalamos La paz Al cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz Al cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz En lo que hiciste a Cristo Jesús El cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes Que han sido invitados Al banquete de bodas Del cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Te conocimos Señor Al partir el pan Aleluya 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 Amén Aleluya 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 y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero para sanarme tu palabra basta, vine confiado hoy que me regalarás, creer en tu poder y que me sanarás. Jesús me sanará, Jesús me sanará, Jesús me sanará, con ojos de misericordia me miró, Jesús me sanarás. Jesús me sanará, Jesús me sanará, con sus heridas la salud me devolvió. como un niño pequeño, como un niño pequeño a ti debo llegar, y tu gracia divina me consolará. Ten compasión, ten compasión de mí, oh hijo de David, hagas en mí según tu santa voluntad. Jesús me sanará, Jesús me sanará, Jesús me sanará, Jesús me sanará, con ojos de misericordia me miró. Jesús me sanará, Jesús me sanará, Jesús me sanará, con sus heridas la salud me devolvió. La buena nueva de la salvación ya llega, el dolor aliviar y al preso libera. Jesús me sanará, quien llame le abrirá, quien busca encontrará, las cosas buenas que Dios Padre quiere dar. Jesús me sanará, Jesús me sanará, Jesús me sanará, con ojos de misericordia me miró. Jesús me sanará, Jesús me sanará, Jesús me sanará, con sus heridas la salud me devolvió. Que Dios dé la salud a todos estos hermanos nuestros, que hemos recordado, que hemos invocado mientras hacíamos este canto, mientras decíamos Jesús me sanará. Las personas de nuestra comunidad que están enfermitas, que Dios las levante con su mano poderosa. Que el Señor de la misericordia les regale la sanación pronta y la escucha de nuestras oraciones. Amén. Concedele, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Concedele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Nicolás Gutiérrez, Manuel Enrique Rueda Vecino, Don Quique Gustavo Enrique Insignales Palma Ahora Bustamante, Durant, Wilfrido Móscar y La Noguera Hernando Jiménez Martínez Venerilda Huelvas Aidee Munera Cabas Saúl Torres Monterrosa Elías Járcamo Nancy Ramírez y Alfredo Ramírez, su hermano Mario Aguirre Luis Gabriel Rincón José de Jesús Molina Vergara Rodrigo de Jesús Oñate Brujes Esther Regina Fandinho de Cormane Cruz Márquez Rada Álvaro Álvarez Esteban Orozco Angélica Rojas José Miguel Carielo Mendoza Marina Esther Valiente King Lida Camargo Monsalve Nora Cecilia Gómez Álvarez Nina Bernal Vargas La profesora Noemí Bermúdez Villadiego Camilo Enrique Torres Quiroz Luis Aureta Márquez Angélica Rojas Jaime Abraham María María Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina de la Hoz Henrique Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Jorge Zagarra Dames Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Bende Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia de Dios Descanse en paz Amén Oremos Te rogamos Señor que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad Concede llegar un día a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos Las circunstancias nos van mostrando Cómo podemos ir haciendo las cosas ¿Verdad? Yo sé que hay personas que tal vez no están en Barranquilla Tal vez no están en Colombia Y ven la misa o ahora mismo En directo o más tardecito cuando se monten en YouTube Es posible que la estén viendo más tarde Ustedes sepan que aquí en Barranquilla estamos en una ley Que se llama toque de queda Desde ayer a las 6 de la tarde hasta el próximo domingo A las 6 de la mañana o 5 de la mañana Entonces por eso el personal que me acompaña Por ejemplo para los cantos, María José y la señora Lili O las personas de la comunidad Pues se les imposibilita estar conmigo Hay que hacer esfuerzo grande uno de los trabajadores aquí de la parroquia Para estar conmigo aquí Y unas vecinitas aquí de al ladito que tengo que Que se vienen corriendo sin que la acuase la policía Para estar conmigo aquí con las lecturas Entonces las circunstancias son estas Mañana estaremos más o menos cebrando la misa De mediodía muy parecido a esta circunstancia de hoy Una familia muy querida nos regaló y engalanó este altar Con esas flores para la divina misericordia Que esa misericordia se derrama adunantemente sobre esa familia También son días, pero no es mi familia Pero sí es una familia de días Que nos regalaron estas cosas acá Y que el Señor permita Que todas estas oraciones Que hemos hecho hoy por tantas personas enfermas Por tantos hermanos nuestros que nos preocupan Sean escuchadas y nos regale la sanación La vuelta al hogar de todos ellos De corazón Seguimos orando ahorita a las 8 de la noche Ustedes pueden conectarse Con el canal de Arquidiocese de Barranquilla Para que hagamos el rosario Que se está haciendo ayer, hoy y mañana Con Mons. Pablo y con un grupo de personas Que están allí Creo que hoy es el día que toca al Padre Milton Que es sobreviviente de COVID y todas estas cosas Hay sacerdotes que están ahí dando su testimonio Así que hay esperanza Y vamos a ver si salimos todos adelante El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Vamos todos en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María, Alegrate Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María, Alegrate Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya